La razón de esta sonrisa Tiene nombre y apellido Desde que llegaste En mis ojos hay más brillo Y estas manos están ansiosas por tocarte Y esa boca no ve la hora de besarte Desde que llegaste Mis días ya no son malos Tenerte aquí en mi vida El mejor de los regalos Desde que llegaste La alegría está presente Veo el reloj constantemente Para volverte a llamar Desde que llegaste Mi vida tiene sentido Mi momento consentido Cuando te voy a mirar Desde que llegaste No te sales de mi mente Porque eres lo más lindo Que me pudo pasar Te amo como nunca Como nunca volveré a llamar Los martes Tienes ellos al millón Chiquitita Desde que llegaste Desde que llegaste Mi alegría está presente Veo el reloj constantemente Veo el reloj constantemente Para volverte a llamar Desde que llegaste Desde que llegaste Mi vida tiene sentido Mi momento consentido Mi momento consentido Mi momento consentido Cuando te voy a mirar Desde que llegaste No te sales de mi mente Porque eres lo más lindo ¿Qué me pudo pasar?